Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Horizonte Latinoamericano. Agradecemos su preferencia y saludamos a los países de Latinoamérica y el Caribe que conforman el ILSE. La Fundación Miguel Alemán AC tiene como misión fomentar, desarrollar y apoyar actividades humanísticas, educativas, científicas y artísticas. La Fundación está por cumplir ya 30 años, es quizá la que tiene más tradición en este sentido en el campo del apoyo a cuatro aspectos fundamentales. La investigación en salud, para lo cual se estableció desde hace 29 años un premio para los investigadores de menos de 40 años. En el ámbito del medio ambiente y la ecología, igualmente, para premiar actividades que tengan que ver con el rescate del medio ambiente y de la biodiversidad de nuestro país. En el ámbito también del fomento al turismo, porque es una gran generadora de trabajo y de divisas también del extranjero. El otro programa que desde hace unos 20 años se manejó aquí en la Fundación es el otorgamiento de microcréditos al campo para incrementar la productividad agropecuaria. Y finalmente el último programa que aceptó el patronato de la Fundación establecer es el de equidad de género, con miras a recordar, entre otras cosas, que fue el expresidente alemán el que promovió que se otorgar el voto a las mujeres a nivel municipal. La Fundación contribuye a la edición de libros, a la coedición con otras instituciones académicas del país. Contribuye de manera importante a las actividades de la sociedad civil en apoyo de lo que hacen otras instituciones, tanto gubernamentales como académicas. ¿Sabes por qué los pingüinos emperador mantienen el calor corporal pese a estar 45 grados bajo cero? Científicos de la Universidad Erlangen-Nüttemberg de Alemania filmaron con la técnica Time-Labs a una colonia de pingüinos. Encontraron que no permanecen inmóviles y acurrucados como se pensaba. Los emperador se mueven periódicamente como la popular ola mexicana. Así cambia la formación del grupo generando calor. Jóvenes indígenas dialogan sobre temas culturales que influyen en la educación de su país. En Costa Rica se reunieron jóvenes representantes de los 15 territorios indígenas de ese país con el propósito de acordar nuevas propuestas educativas que tomen en cuenta el arte, la cultura, la lengua y otras manifestaciones de las comunidades indígenas. Entre los temas discutidos destacan educación intercultural de calidad, educación bilingüe, diversidad cultural y pertenencia educativa, género, permanencia en el sistema formal y participación de indígenas en el diseño de políticas educativas. En Paraguay se llevó a cabo el taller Luces para Aprender, en el que actualizó a profesores en los usos de energías renovables y de tecnologías de la información y comunicación TICS. El objetivo es formar primero una red nacional y luego una red iberoamericana de escuelas actualizadas en estas dos áreas. Los invitamos a que escuchen Radio Ilse que se transmite por su página de internet. Annie Lebovitz sostuvo con rebeldía a la lente que retrató los años 70 estadounidenses. Es considerada una de las dinamizadoras del fotoperiodismo. El Instituto Cervantes de Bruselas exhibe arquitectura y bosque en la Sierra Nevada de Santa Marta, exposición que reúne dibujos y acuarelas del arquitecta Juan Alondoño. Y fotografías de Ricardo Rey. Ambos artistas abordan la vida, arquitectura y cultura de los indígenas Kogi que habitan esa zona de Colombia. Llegamos al final del programa. Los invitamos a que nos sigan por las redes sociales que aparecen en pantalla y escríbanos al correo horizontelatinamericano.edu.mx. Agradecemos su preferencia y no dejen de sintonizarnos en la siguiente emisión de Horizonte Latinoamericano. Agradecemos su preferencia y no dejen de sintonizarnos en la siguiente emisión de Horizonte Latinoamericana. Gracias.